Voy a acabar ya con otro poema. Bueno, esto evidentemente no es slam. Esto me han pedido aquí que os entretenga un poco. El slam no deja vídeos y todo esto. Pero bueno, para que viéseis un poco las chorradas en las que me entretengo, pues aquí las tenéis. Ahora explícaselo a tu abuela esto. Nada, que me he ido a Barcelona a poner vídeos. Bueno, vamos a terminar. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Es un placer y espero que lo paséis bien porque esto es muy grande, de verdad. Una final del slam aquí nacional. Espero que lo estéis vibrando tanto como nosotros. Esto se llama Flash, puedes darle si quieres. Y es con lo que termino siempre los espectáculos y va para todos vosotros. Muchísimas gracias. En el vacío del gran Tetra Brick en el que hago mi break. Con este picnic de alquitrán y smog, bordeando parkings y clubs de topless, he caminado buscando el hat-trick de un fugaz fuck and run. Más permanece aún vacío mi block. La sesión jam de la tarde es un hit de Drum and Barre mezclado con House, por un DJ hasta el culo de crack. Y yo me siento atascado en su beat, hasta que en un cut el seco el soundtrack cambia de ritmo convertido en trash. Y tú vestida como Barbie Girl, cual superstar invitada del film, te me apareces delante en un... ¡Tú, la más funky, la diosa más cool! La perfección del mejor videoclip en widescreen y con Dolby Surround. ¡Escolta! 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 Sin hacer caso a señales de stop, como un beat-up que surges entre el spam. Y eres efímero, oasis de glam. Eres burbuja que estalla en un pop en el juego del pan. ¡Escolta! Y tiene tu relucir de jet-set, la suavidad de una bebida light y el amargor transparente del jean tintineando en The Rocks. Reflejas sobre el perfecto parquet, el look más fresco, la rabia más teen, como un graffiti de miles de sprites del artista más hot. Más en segundos deshaces el link y ya te subas, me dejas en shock. Soy como el clown de un antiguo cartoon congelado en un teño. Igual que el crack que va después del boom. Igual que el caddy que no encuentra al gring. Igual que un freak con delirios de hacker que se traga un fake. Oyendo risas como de sitcom. O al secundario de Cheers o de Friends, sin ni siquiera haber pillado el gag. Total y fuck y más off que on. Mientras la luz serpenteando en un tag, sobre las cumbres se escribe. Diem. ¡Muchas gracias! Daniel Horvín. ¡Vamos! ¡Vamos!